Oh, me dieron Llevo un buen rato Tratando de sobrevivir, ¿viste? Escucho disparos Aún con dificultad, decido levantarme y buscar un lugar donde reposar Al fin la encuentro y decido seguir curándome La vida de un soldado no es fácil Y es bien como dice el dicho Soldado que huye, sirve para otra guerra El lobo Solo en cines Si no tenés plata para el cine Anda al móvil club y alquílala Para verla Solo en tu casa Adiós Adiós Gracias por ver el video.